Historia que no existe, historia por hacer, ¿por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir, de demás y de cerca, los traes hasta aquí, que no tu camiseta, que mata corazón, los días que tú puedas, son todo lo que soy. Mi amor de la salida, me ataca mi Padre, soy mucha, soy belleza, el grito que aprendí. Padre, 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 a la Padre, in a mamá, in a mamá, a la Padre. Padre, 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 a la Padre. Historia que tuviste, historia por hacer, ¿por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir, de lejos y de cerca, los traes hasta aquí. Padre, 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 a la Padre, en a mamá, en a mamá, a la Padre.